Rusia 2018 y para Qatar 2022 contempla todas las selecciones de menores femeninas, sala, playa y además lo que veníamos haciendo también ayudando a algunas ligas con menos posibilidades como la liga de ascenso la liga de fútbol sala, la liga de fútbol playa ellos van a adoptar esa, los van a adoptar eso